En Níger, Remar Internacional reparte ayuda y amor. Paul Tabsova, pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo y responsable de la obra de Remar en Níger, nos hace llegar unas fotografías de las instalaciones en las que se da ayuda integral a muchas personas desamparadas y con problemas de subsistencia. En las fotos podemos ver la casa en la que se alojan niños y mujeres, la tierra de cultivo en la que principalmente se siembran cebollas y otras instalaciones. Remar ONGD Internacional agradece a empresas y particulares el soporte que dan y que hace posible que cada día se pueda ayudar a más y más seres humanos necesitados de amparo. A todos paz y gracias. Ayúdanos a seguir ayudando. Visita nuestra página web www.remar.org